Música Estoy llegando al final de mi existencia Estoy haciendo un recuento de mi vida Llegué a la conclusión que llevo un collar de penas Lo llevo dentro de mi alma como negra maldición Desde que nací Perdí lo que más quería Mi madre perdió la vida Y sin amor yo crecí Mi padre como un cobarde Se fue dejándome solo A los seis o siete años Viva el barrio comenzó Música Junior García Música Sufriendo penas Me llegó la adolescencia Música Sin ningún cariño Que alumbrara mi existencia Música Traiciones y más traiciones Desprecios y más desprecios Maldito collar de penas Me llenaste de rincón Música Perdí lo que más quería Mi madre perdió la vida Y sin amor yo crecí Mi padre como un cobarde Se fue dejándome solo A los seis o siete años Mi calvario comenzó Mi padre como un cobarde Se fue dejándome solo A los seis o siete años Mi calvario comenzó Música Música Música